Un gran abrazo a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Para los que no están al tanto, son un par de horas que han inspeccionado el césped. Y se ha decidido que está en condiciones para que el partido se celebre como estaba previsto. La gente a cargo del campo de juego ha hecho un trabajo realmente brillante. Pudo retirar la nieve y dejó todo listo para la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Gracias. Todo listo, señoras y señores. Va a comenzar este tremendo partido. Abre la defensa con un paso entre líneas. Saca mal ese lateral y pierde el balón. ¡Lo regaló! ¡Hernández! ¡Se la saca de encima! ¡Se lanzan con todo en la contra! ¡No pudo salir a tiempo! ¡Fuera de juego! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡No! ¡Forsaro saque desde arriba! ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! Y a ver si mete una buena contra Puede estar el gol Oh, cómo se salvaron esta vez No se puede creer Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la Le pegó nomás Gol 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 Golazo Ahí está señoras y señores El primer gol del partido Recuperaron la posesión del balón Y salieron con velocidad y decisión Aplaudan señores Así es como se hace un contraataque perfecto Volvemos con el marcador 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Intenta un pase el vacío Qué bien lo vio Atención Estuvieron cerquita de Margar Bueno, se tuvo fe No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y avanzar un poquitito más El saque desde el arco va directo hacia él El saque desde el arco va directo hacia él Estaba muy concentrado. La juega bien hacia delante. Mete la pierna y gana la pelota. La juega profunda. Qué bonito ese... ¡Ahí va el disparo! El 1, el 1, el 1. ¡Salvada monumental! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La tira larga cerca del área. Traba presiona y recupera el varón. Atención, puede terminar en gol. Recupera la pelota. ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil, muchachos! ¡Qué contra tienen, por favor! Lindo centro desde lejos. ¡Busca el arco! La pelota se fue desviada. Muy flojitos los pases. No pueden encontrar al compañero. Están cediendo mucho en la mitad de la cancha. Y se ven visiblemente frustrados. ¡Hernández! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Eso me pareció falta! ¡Sí, señor! ¡Infracción! Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Veremos. Le dará de ahí al arco. ¿Dará en la barrera este disparo? ¡Le pegó! ¡Ahí está! Hay que tener cuidado con la falta cerca del área. Esta vez se salvaron porque el disparo no fue lo suficientemente potente. Pero no tienen que dar tantas ventajas. Intenta alejar el peligro de su área. En línea levanta la bandera. Posesora adelantada. Siguió atento a la jugada y la cortó tiempo. ¡Bien por él! ¡Atención! Este avance puede traer peligro. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol convirtió y festeja con la gente! Da la sensación que este puede ser un gol importantísimo. Marcaron justo antes del final del primer tiempo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Más allá de cómo termine, los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo. ¡Nada más! ¡Al descanso, señores! ¡Ha dicho el árbitro del partido! Fue un primer tiempo interesante y bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Y así concluye la primera mitad. Ambos equipos han hecho méritos para ponerse en ventaja, así que este empate transitorio me parece que está bien. Se atacaron de manera constante, por momentos fue palo y palo. Para los amantes del buen fútbol, este primer tiempo fue un gran espectáculo. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte. Tiro libre, le dice el árbitro. ¡Ahí va el remate! ¡Ahí va el remate! ¡Palona al segundo palo! Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Y le pega desde ahí! Muy bueno el remate, pero a las manos del arquero. A veces uno se deja llevar por la emoción y por la gana, pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. Gran pase a través de la defensa. La juega bien hacia adelante. ¡Linda corrida con el balón! ¡A ver qué hace ahora! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. ¡Lindo centro desde lejos! ¡Allí está quedándose con ese balón! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Ahí está! ¡Viene! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Falta tiro libre. Nada que discutir. Le salió demasiado largo. Le va a pegar Pero por favor Así no puede ser Estaba pero encima Encima del arco Claudio Oh, yo también me quiero morir ¡Abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! Y arranca la contra Abre muy bien la defensa Con este pase Dura falta, da la sensación Que fue penal ¿En qué lío se metieron, eh? Un regalito para el rival Amarillo dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol ¡Gol! ¡Definió magníficamente! Ahí lo ven Este hombre juega con toda la tranquilidad del mundo Así es este futbolista Es inquieto, atrevido Tiene cuneta El técnico decide realizar Otro cambio en el equipo Están ganando Por la mínima diferencia La juega profunda El arquero toma la pelota Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tientas En arriesgar con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Es un pase Que rompe la defensa ¡Es un fierrazo descomunal! Pone bien el cuerpo Limpio Sin faltar y gana la posesión Está mostrando mucho coraje Para buscar otro gol Y ampliar la ventaja Pero en estas circunstancias Del encuentro Debería ¡Qué impacto! Increíble lo que perdieron ¿Cómo los perdonan así? Este gol les devolvió el ánimo Si siguen generando oportunidades Como esta Seguramente van a conseguir Relotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? Digo yo La tira larga Cerca del área La juega larga A ver si llega La juega por el medio ¡Ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido Como un llamado de atención Para la defensa O se concentra O se concentra O lo van a pagar caro Señoras y señores Estamos entrando En el tiempo adicionado Aleja el peligro Aleja el peligro por ahora Salen de contragolpe Gran pase a través de la defensa El juez mira el reloj Y marca el final de esta historia Se ha terminado el partido ¡Qué gran decepción! El público estaba ilusionado Con una victoria Y lo único que se lleva Para su casa ¡Qué gran decepción!